El Elprasolam es un fármaco también conocido como Tranquimacin o Xanax. Pertenece a la familia de las benzodiazepinas. Te preguntarás qué son las benzodiazepinas y para qué se utilizan. Pues bien, son medicamentos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, que en definitiva se utilizan para tratar estados de ansiedad y sus manifestaciones, ataques de pánico o estrés intenso. Se usa también en casos de fobia social, depresión o estrés psicosocial. Lo que hace es disminuir la excitación anormal del cerebro. El Elprasolam es una benzodiazepina de acción media. Esto quiere decir que hace efecto en el organismo relativamente rápido. Actúa como el resto de este tipo de medicamentos, facilitando la transmisión de un neurotransmisor llamado ácido carmaminobutírico o GABA, quien tiene la capacidad de inhibir o reducir la actividad neuronal. Se suele usar en tratamientos de corta duración porque puede llegar a ser adictivo y desarrollar tolerancia al mismo. Por eso es un medicamento que hay que tomar cuidadosamente bajo prescripción médica. En función del caso que se trate, las dosis pueden variar. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Este fármaco no está exento de críticas incluso por parte de los médicos por el riesgo de uso indebido. Como dijimos, se usa en tratamientos cortos. Lo recomendable que no pasen de las 12 semanas, pero siempre siendo el médico el que valore la situación. Los efectos secundarios de este medicamento pueden clasificarse en graves y no graves. Entre los comunes, es decir, los no graves, está la sensación de sueño, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, mareos, náuseas, boca seca, irritabilidad o aturdimiento. Entre los graves, la alteración de la coordinación, sensación de asfixia, deterioro de la memoria, ansiedad y aumento del ritmo cardíaco, insomnio, cambios notables en el deseo sexual, irregularidades menstruales, retención urinaria o alteraciones cutáneas. Existe una reacción paradójica que pueden tener las benzodiazepinas. A pesar de tener efectos sedantes, en pacientes puede darse excitación e irritabilidad. Esto se debe a una desinhibición, como cuando se bebe mucho alcohol. Uno de los riesgos del consumo de este medicamento es que se termine tomando con excesiva regularidad. El consumo crónico también puede asociarse a ciertos efectos como un bajo rendimiento cognitivo o problemas psicomotores. Por eso es necesario señalar una vez más que aunque el alprazolam es efectivo para el tratamiento puntual de los estados de ansiedad, los psicofármacos no son la solución definitiva. Gracias. 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 Gracias.